Música Llevan al muerto y lo llevan al panteón Música En este caso se ve que se cortó mal y lo llevan a limpiar Jajajaja Fue super original Tradicional, metroamericano Como los boteadores Los juguetes de pendules eran muy clásicos A principios de siglo después del campeón La caca Música 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 ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy venimos a darnos una vuelta a este tianguis que está ubicado en Ignacio Chávez. Para referencia está muy cerca del parque de Putskin, igual del metrobús o de la estación Niños Héroes, está a los minutos. Este tianguis de antigüedades se pone alrededor de toda esta alameda que estamos viendo. Y se pone los días sábados y domingos. Ellos están aquí desde las 8 o 9 de la mañana y se empieza a retirar el tianguis a eso de las 4 o 5 de la tarde. Todo depende de que no haya lluvia. Bueno amigos, acabamos de comprar esta águilita de plata. Vean los detalles, parece una águila porqueriana. Me recordo mucho a la que se encuentra sobre la cúpula de Kiosco Morisco que al final visitamos y nos costó 250. La verdad es que está muy padre. De una vez nos vamos a tocar. La verdad es que está muy padre. La verdad es que está muy padre. La verdad es que está muy padre. ¡Suscríbete! 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 Ahorita ya empezó como que a lloviznar un poco en muchos puestos ya empezaron a levantar porque bueno muchas cosas se pueden pues echar a perder entonces cuando vean eso procuran empezar a levantar rápido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nosotros pasamos a retirarnos, pero espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! Gracias. Así que aprovecho.